Sobre la mesa te puse dice una lima y un perón A mi me parió mi madre pero no hasta aquí cabrón Desde Acapulco he venido a cantar esta canción A mi te encanta querido que he traído en el corazón Tengo orgullo haber nacido en esta tierra suriana Donde nació el gran caudillo Hermenegildo Galeano Eres cuna de valientes lo digo con grande honor Por eso es que resplandeces con tus hombres de valor El día 13 de abril todo te panza en calana Vestejando el natalicio del gran general Galeano Al ver su estatua imponente sentimos gran emoción Recordando al más valiente de toda nuestra región Son tus mujeres hermosas que aman con fuego y pasión Y como son tan fogosas entregan todo su amor En tu caudaloso río donde se van a bañar Por ser el más consentido de esta tierra tropical Desde el cerro de la mira se contempla el panorama De donde todos te admiran lindo tecpan de Galeano Y del cerro del Picacho de aquel cerro majestuoso De sus más altos peñascos te ves más maravilloso El 24 de agosto se festeja con amor La fiesta de San Bartolo Santo de nuestro patrón Con sus danzas regionales se celebra ese gran día Y vienen de todas partes con devoción y armonía Con la danza del mapacho del tigre y del panadero Y toritos de petate que es orgullo del guerrero La banda del chile frito que nos llena de alegría Tocando a San Bartolito sus alegres melodías Oh tierra linda de ensueño donde me vieron nacer Seguiré siendo costeño y jamás te olvidaré Adiós mi pecto querido, ya me voy y volveré Por eso cantando digo siempre te recordaré Más al fin ya me despido de esta tierra suriana Y aléjate a mis amigos, viva, 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 de Galeana ¡Gracias! ¡Gracias!